Los pozos de absorción que construyó el presidente municipal con licencia Alexander Cetina Aguiluz en las que invirtió casi medio millón de pesos resultaron inservibles, ya que con las recientes lluvias colapsaron a Bacalar. Fue hace 6 meses cuando Alexander Cetina anunció la construcción de 10 pozos de absorción y que 5 ya se encontraban funcionando al 100%, tras una inversión de 500 mil pesos con presupuesto de recursos municipales y que con estas obras se evitarían inundaciones en el primer cuadro de la ciudad. Pero tras las fuertes lluvias quedó en evidencia que de poco o nada sirvió semejante inversión, ya que desde la primera lluvia Bacalar colapsó ante los ojos de la ciudadanía y del presidente municipal con licencia y candidato a la reelección por la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL, a lo que los ciudadanos enfurecieron en contra de Alexander Cetina, ya que en más de 6 colonias familias perdieron parte de sus pertenencias por la cantidad de agua que se metió en sus viviendas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!